Gracias, Linda. Y bueno, tenemos la presencia en el estudio del precandidato por el Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Torreón, Jesús de León Tello. Bienvenido, Chuy. Muchas gracias, Lili. La verdad es que un gusto estar aquí contigo nuevamente en Noticiero. ¿Son qué? ¿Nueve días de campaña? Ya prácticamente diez días del 14. Estamos ya prácticamente nueve días, ocho días. Y muy contentos. La verdad es que estamos ya por concluir este proceso. El próximo 3 de marzo estaré eligiendo al candidato por parte de los miembros activos de Acción Nacional. Y bueno, muy contentos porque nos ha ido muy bien. La verdad es que una excelente respuesta. Estoy seguro que vamos a ganar y que obviamente las propuestas que hemos estado preparando y estamos presentando a los miembros activos que son de aplicación para toda la ciudadanía en general. La verdad es que muy, muy receptivos y dispuestos a apoyar este 3 de marzo. ¿Qué se platica con la gente del Partido de Acción Nacional? Que no se pueden hablar de promesas porque finalmente esas ya ni valen. Pero ¿a qué se compromete un precandidato con uno afiliado al Partido de Acción Nacional? A gobernar bien. Yo creo que el principal reclamo o la principal preocupación de todos los panistas es, oye, en esta ocasión vamos a ganar y tenemos que hacer un buen gobierno. Y ahí es donde entramos a platicar con ellos. Mira, aquí voy a abordar rápidamente dos temas contigo. ¿Cuáles son los temas que preocupan al miembro activo? Que es una preocupación de todos en Torreón, en todas las colonias, en todos los ejidos. Primero, el tema de los servicios básicos. Si no hay vialidades limpias, pintadas, semáforos que funcionen, sincronizados, un alumbrado público que realmente permita tener una ciudad iluminada, que eso también es una medida de seguridad para todas las colonias y ejidos de nuestra ciudad, pues obviamente va a ser difícil avanzar como ciudad. Tenemos que invertirle en los servicios básicos, ¿sí? Tratar de levantar todo esto, lo que tiene que ver con sanear el CIMAS, etc. Y el otro tema, sin duda alguna, es la falta de empleo. Si nosotros hacemos una inversión importante en infraestructura que venga a alojar el tema de industria, no solamente local, nacional o extranjera, para que detonemos juntos este corredor carretero Mazatlán-Matamoros, que nos encontramos prácticamente en medio y que nos está tocando detonar también un periférico nuevo aquí en la laguna, que me tocó a mí impulsarlo siendo director de la SCT, pues bueno, vamos a estar preparados para que en una globalización en la que estamos inmersos, pues también la inversión extranjera vea como opción viable en nuestra ciudad. Tenemos la capacidad de infraestructura hotelera, también tenemos la capacidad de infraestructura de diversión, tenemos cuatro campos de golf en la comarca lagunera, tenemos universidades de las mejores y el mayor número de universidades que cualquier otra zona metropolitana en nuestro país. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tenemos las condiciones ideales para iniciar un crecimiento económico y obviamente que sea torreón atractivo para los empresarios y generar los empleos que necesitan nuestros jóvenes. Tenemos muchas universidades que año con año egresan técnicos, ingenieros, licenciados, pero que no encuentran una opción de desarrollarse. Si empezamos nosotros a invertir en ese tipo de obras, servicios, infraestructura para la industria y obviamente en el tema de desarrollo humano, con proyectos en donde podamos combinar recursos municipales, estatales y federales para apoyar a aquellos jóvenes talentosos que quieran desarrollar algún negocio, algún joven emprendedor que quiera desarrollarse y poder tener nosotros la posibilidad de darles un crédito para apoyar ese proyecto, pues bueno, vamos a estar apoyando a las micro y pequeñas empresas y a estos jóvenes emprendedores para que puedan detonar el empleo que necesitan aquí en Torreón. Bueno, ahora les toca de nueva cuenta al Partido de Acción Nacional ser el partido de oposición. ¿Hay desencanto al interior? ¿Hay de alguna manera temor de no ganar, de perder o de que se siga una racha negativa? No, mira, yo creo que la alternancia en nuestro país llegó para quedarse y aquí en Torreón pues obviamente no es la excepción. No, el temor que existe no solamente en los miembros activos del PAN, en general la ciudadanía, que podamos caer en manos de un gobierno otra vez priista como el que tenemos aquí, creo que ha sido un mal gobierno, hay que decirlo como es, los resultados están a la vista de todos los ciudadanos y de los miembros activos y yo creo que ese es el temor, que podamos, no solamente estos cuatro años que va a cumplir el gobierno actual de atraso, nos dejaron Saltillo. Si tú vas a la ciudad de Saltillo tiene un crecimiento económico importante que no lo tenemos aquí en Torreón. Estos cuatro años ha habido un retroceso, otros cuatro años más no le podemos hacer eso a nuestra ciudad. Tenemos que darle la vuelta, tenemos que escribir una nueva historia para Torreón, necesitamos cambiarle el rostro y lo vengo diciendo, no va a poder el alcalde solo, tenemos que hacerlo entre todos. Por eso mi eslogan es, contigo Torreón si tiene futuro, porque tenemos que hacer esa alianza, gobierno, sociedad civil, universidades, empresarios, para delinear un plan de desarrollo, no a cuatro años, a 20, a 30, a 40 años, que es lo que queremos de nuestra ciudad. Y creo que con esas inversiones en el área industrial, mejorando los servicios y la seguridad pública, en el corto plazo, mediano plazo, vamos a poder estar hablando de nuestra ciudad con orgullo, de las grandes cosas que tenemos y que podemos hacer. Se vive una situación muy compleja de por sí, la comarca lagunera y en lo particular Torreón es una persona muy compleja para gobernar. En estos momentos más, ¿tiene la capacidad, Chuy? Por supuesto que tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, y no nada más va a ser Chuy, viene acompañándome un grupo de regidores que yo sé que van a hacer todo lo que está a su alcance por trabajar en estas condiciones que tiene nuestra ciudad. En seguridad pública, en el tema de la deuda, para poner a Torreón con finanzas sanas. Ahí hay un grupo de regidores talentosos, gente de primera, como Javier Cavazos, Amelia Díaz Flores, Phyllis Pigram, una serie de, no quiero omitir a nadie, de mujeres y hombres que van a apoyar, pues, esta labor que tenemos que hacer por nuestra ciudad. Gracias, gracias, y bueno, pues nos estaremos viendo y esperaremos los resultados. Así es, el 3 de marzo a los miembros activos de mi partido, les pido su voto, les pido que confíen en este equipo, porque yo estoy seguro de que vamos a ganar y vamos a escribir una nueva historia para nuestra ciudad. Gracias, Chuy, nos vemos más adelante. Y nosotros nos vamos con Aarón Arguijo y los deportes.